El día 19 de agosto, a las 18 horas, en formato virtual, vamos a inaugurar este ciclo de charlas con una charla que tiene como tema convocante los impactos de las crisis del COVID y políticas públicas de sostén económico y laboral y una mirada nacional y regional. Así se llama esta presentación, que va a contar con investigadoras de Buenos Aires, un investigador de la provincia de la Universidad Nacional de Córdoba, y en mi caso representando la experiencia de La Pampa. Nuestro proyecto lo que trata de ver es efectivamente cuáles fueron las articulaciones de las políticas públicas a nivel nacional, provincial y municipal, en este caso, en el caso de La Pampa, en el conglomerado Santa Rosa-Toay, para mitigar los efectos de la pandemia, y vamos a concentrarnos el jueves de la semana que viene en las políticas de sostén económico y laboral, y en septiembre, ya adelanto, va a haber una que va a mirar más las políticas públicas de sostén social, particularmente alrededor de lo que fueron los IFE. La pandemia fue un laboratorio experimental, podría plantear que planteó y evidenció y aceleró muchos proyectos, incluso hubo formas novedosas de colaboración entre distintos niveles de gobierno, y nuestra investigación primero hizo un abordaje sobre lo que fueron los ATP, que fueron este programa que se implementó tempranamente en abril del año 2020, para sostener el empleo, y después hubo distintas rondas con distintas modalidades, y a partir de ahí hemos hecho el proyecto a nivel nacional, porque eso lo bueno es que permite ver cómo fue aplicado en diferentes provincias, hicimos una serie de entrevistas a distintos articuladores, un poco respondiendo a tu pregunta, en el caso de La Pampa, para detectar tanto, por ejemplo, la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo, la Secretaría de Desarrollo Económico y Social de la Municipalidad, la FIP como una herramienta importante, el Banco de La Pampa, analizamos las políticas crediticias que se dieron en ese momento, también hablamos con gremios y con cámaras empresarias, hicimos 15 entrevistas en este momento, otras entidades, incluso la cooperativa, que también desarrolló algunas acciones, y también otras figuras que son otros intermediarios que fueron muy importantes, sobre todo en los ATP, que fueron los instrumentos que solicitaron las empresas, que fueron los contadores públicos nacionales y otros intermediarios. Entonces, la investigación nuclea aspectos cuantitativos, pero también rescatar la agencia de distintos actores, tanto estatales como no estatales. Lo que buscamos es producir un diagnóstico del impacto de las crisis, sobre las condiciones de reproducción material de distintas poblaciones, y también unidades productivas, por eso las empresas, y el trabajo, el empleo, pero también la pata social, que fue un elemento muy importante. Cuáles son esas políticas públicas adoptadas, para eso hay un objetivo concreto que ya hemos hecho un relevamiento en estos tres niveles, y también estudiar un poco las problemáticas que cada provincia tuvo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!